Durante este periodo de la Copa América, Chile va a recibir entre 80.000 y 100.000 turistas extranjeros. Ellos van a gastar en promedio 700 a 900 dólares durante su estadía. Eso debería dejar en Chile ingresos por 60 millones de dólares hasta 80 millones de dólares. Esos ingresos indudablemente van a beneficiar el mercado local, sobre todo pensando en que además va a haber un flujo importante de personas que se van a mover entre distintas ciudades de la Copa. Por lo tanto, va a haber un beneficio a algunos mercados locales. Analizando por cada uno de los rubros que más se relacionan con la actividad que se produce alrededor de la Copa América acá en Chile, vamos a ver que la primera es la industria aérea, que va a mover aproximadamente un 30% de las personas que lleguen a Chile y también del movimiento entre ciudades de la Copa América. Esto debería ayudar a empujar a la industria aérea a tener un aumento anualizado en todo 2015, con un crecimiento aproximadamente de un 5% en el flujo pasajero. Otro rubro que se va a beneficiar es el de la hotelería, que va a tener tasas de ocupación bastante altas, superiores al 80%, y esto debería empujar a la hotelería a crecer en ventas de valor en el año 2015 completo, un crecimiento aproximado de un 10% en ventas. Otro rubro que se beneficia, indudablemente, es el consumo en restaurantes y en pubs, el rubro de la comida y la alimentación en local en general, el cual va a tener una ayuda con este mes de Copa América en un año que es lento económicamente para Chile y es más bien de desaceleración. El rubro en los restaurantes va a tener un crecimiento del 8% en ventas de valor en 2015, un poco empujado por este mes de Copa América. Otro rubro beneficiado en esto es el consumo de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, la Copa América, más que ayudar al volumen total que se consuma en el año 2015, va a ayudar a que el rubro de restaurantes y pubs a capare un porcentaje quizás un poco mayor de ese consumo, llegando a caparar aproximadamente un 17%. El rubro en la ropa deportiva creemos que va a ser un efecto bastante neutro porque mucha gente ya compró su camiseta en la selección para el Mundial de Brasil y creemos que si hay compras nuevas en ropa deportiva, se va a haber compensado con un menor gasto en septiembre y en diciembre. Finalmente, la venta de televisores, donde vemos bastantes ofertas, creemos que está el fenómeno de que la gente ya compró un televisor para el Mundial de Brasil, que es un televisor bastante nuevo, que tiene menos de un año. Y las compras nuevas que hayan van a ser personas que están adelantando un cambio o una compra de televisor que igualmente a lo mejor irán a hacer para Navidad en diciembre. Finalmente, podemos ver entonces que algunos rubros se benefician, otros no tanto y en un año que es más bien de desaceleración, creemos que la Copa América, más que reactivar de forma importante algún sector económico, da una ayuda para mantener un crecimiento saludable en un año que es de baja económica. Gracias.